Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La lluvia, como la palabra, pueden actuar cuando la tierra es capaz de aceptar su poder vital. Pero la tierra, a pesar de tener esa capacidad de dar vida, puede también ser estéril. Así también nuestro espíritu. De todos modos, la imagen va más allá. Reconoce que la palabra puede ser más eficaz que la acción del agua sobre una tierra estéril. Porque la palabra, de alguna manera misteriosa, generará vida en nosotros. Dios es más fuerte que nuestra debilidad y puede, sin forzarnos, entrar en lo más íntimo de nuestro ser para que demos frutos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama continuamente a la conversión en este tiempo de cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, mira a tu familia que se mortifica con la penitencia corporal y concédenos que en tu presencia nuestra alma resplandezca con el deseo de poseerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor libra a los justos de sus angustias. El Señor libra a los justos de sus angustias. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor libra a los justos de sus angustias. Miren hacia él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor libra a los justos de sus angustias. Los ojos del Señor miran al justo, y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. El Señor libra a los justos de sus angustias. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El Señor libra a los justos de sus angustias. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos. Cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre de ustedes que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero, si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, aquí tenemos el resumen en esta famosa oración que Jesús nos ha enseñado y que nosotros repetimos todos los días. Lo elemental y lo fundamental, porque aquí comienza Padre Nuestro. Mateo, Niña y Meñeína, ¿verdad? Porque Lucas va a decir simplemente Padre, porque es de todo el universo. Padre Nuestro, aquí se refería a la comunidad, sobre todo la comunidad judía. O vero, mando aish, recuerda que este Padre es un Padre de todos. Nos vuelve a hacer recordar Génesis 1.26. Entonces, cuando dice, Y dijo Dios, hagamos al hombre, ¿verdad? Después viene en el 1.26 la frase que está en plural y que a muchos les llama la atención. ¿Por qué Dios tiene que hablar en plural? Hagamos al hombre, ¿verdad? A nuestra imagen y semejanza. Queridos hermanos, tenemos que saber que la concepción hebrea, la concepción bíblica, es concepción de comunidad. Toda la Biblia se escribe, entre comillas, en plural, es decir, en comunidad. La Biblia se escribe para la comunidad. Los 73 libros que nosotros tenemos apuntan siempre a la comunidad. En todo caso, la conversión personal que aparecerá después, sobre todo, con el profeta Ezequiel, será un llamado a una conversión personal, yo que me comprometo con el Señor, pero en función siempre, de la comunidad. Y antes era incluso el pecado mío, era un pecado comunitario, ¿verdad? Y tiene razón, ¿verdad? Porque cuando nosotros cometemos un pequeño error en nuestra familia, yo como papá, si no asumo mi responsabilidad, repercute sobre toda mi familia, repercute sobre la sociedad. Si yo tengo un chico que se vuelve drogadicto, se vuelve adicto, y después entonces es peligroso para la sociedad. Si yo tengo una persona que anda robando y se anda enriqueciendo de las cosas del Estado, de la Nación, de la gente, es un gran peligro para toda la sociedad, porque ya no hemos borrado y ocupado, ¿verdad? Entonces, se adueñan de la educación, se adueñan de las cosas que pertenecen a la red pública, ¿verdad? Y así, queridos amigos, la palabra del Señor es tan fuerte, pero es tan interesante, ¿verdad? Siempre, siempre nos llama a una conversión. Estamos en tiempo de cuaresma. Hoy, queridos hermanos, estamos concluyendo este tiempo de febrero, este mes de febrero, 28 de febrero mañana y en ayer. Y con esto estamos concluyendo un mes y estamos comenzando ya el tercero. Pero se dan cuenta cómo el Señor nos llama siempre a la conversión. Estamos en esta primera semana de la cuaresma y nos llama a esta conversión. Una conversión, entonces, de comunidad. Y Jesús nos enseña y nos dice, tenemos que aprender a decir Padre Nuestro. Jesús nos dice, Padre mío, déjase. Este es uno de los grandes errores, ¿verdad? Que después también, lastimosamente, con los problemas históricos que sucedieron con la famosa reforma, ¿verdad? Con los protestantes en aquel tiempo. Y dice, aquí es verdaderamente un Dios que en todo caso me convierte, pero siempre en función de mi comunidad, de mi nación. Se tiene que ver, ¿verdad? Se tiene que ver. Y por eso es un sacramentum, ¿verdad? La comunidad es prácticamente un sacramentum. Bueno, y así nos enseña. El Padre Nuestro es la síntesis de toda la Biblia. Comienza luego con la comunidad. Padre Nuestro, que estás en el cielo. La divinidad es la fuerza de Dios, es la gracia de Dios que actúa y que debe actuar en nuestro corazón y en nuestra vida. Después insiste mucho, danos hoy el pan de cada día. Dar el pan de cada día significa para nosotros, danos aquello que es esencial, Señor. Señor, te pedimos, te suplicamos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? No es simplemente eso que nosotros comemos, el pancito ahí que sale de la panadería, ¿verdad? Sino que el pan es todo aquello que nos alimenta. Incluso nosotros decimos la palabra de Dios. Es el alimento, es el pan de cada día. Es decir, el pan de aquello que tenemos que nutrirnos significa cuáles son los valores, los principios con los que nosotros vamos a regir nuestra comunidad y nuestra propia existencia. Y eso, queridos hermanos, tenemos que seguir pidiendo, tenemos que seguir pidiendo, porque cada vez aparece en cada ideología. Entonces, como decimos nosotros, Cagué y Corneta, que salen con ciertas ideas, ¿verdad? Entonces, esto tenemos que volver a mirar, danos el pan de cada día. Nutrenos, Señor, con los valores, los principios, para que nosotros podamos llevar bien nuestra sociedad. Después insiste también, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Y justamente sobre el perdón, después va a insistir mucho más el Padre nuestro, sobre todo Mateo. Mateo nos habla de repente aquí del perdón y después enseguida acentúa eso. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. El perdón, ¿verdad? ¿Por qué esto, queridos hermanos? Porque el perdón es el único camino para que nosotros podamos restablecer toda relación ante una situación pecaminosa. Solamente el perdón. Porque aquí nosotros estamos saliendo del Antiguo Testamento, estamos saliendo de la ley del talión. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero cobrata, vende y va a ir y ya puedo decir, si hay allá por tanto de... Ando, y perdón. Ah, ando, y perdón. Sin embargo, aquí la propuesta, y esta es la gran novedad incluso que nos va a decir, y justamente es San Mateo el que nos va a decir después, perdonen a sus enemigos. Imagínense, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia. Y pon entre ellas, llevas a ñañimboé una y otra vez. Hay mucho, ¿verdad?, para decir sobre el Padre nuestro. Porque aquí, como les dije hace rato, está el resumen. No he hablado, por ejemplo, del reino, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino. Porque este es el caracú y el meollo de la propuesta del Evangelio de Jesús. Él viene a construir el reino. El reino de Dios que debe construirse en nuestra sociedad, en nuestra familia, donde nosotros somos los primeros responsables. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a confiar en Ti. Señor, ayúdanos a confiar en Ti. Por el Papa y nuestro Obispo, para que reciban la recompensa con creces, por la entrega generosa a favor del pueblo de Dios, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en Ti. Por nuestra patria, para que cese las injusticias, como la violencia contra la gente indefensa, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en Ti. Por los consagrados, para que la renuncia por el Evangelio reciban siempre, como recompensa la cercanía y apoyo de la gente, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en Ti. Por los difuntos, para que gocen de la misericordia del Padre, en la eternidad, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en Ti. Dios Padre misericordioso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Son ofrendas de amor, pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios y Creador nuestro, acepta estos dones que hemos recibido de tu generosidad, y concede que los auxilios temporales que nos das, nos sirvan para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo nuestro Señor, por Él los ángeles y los arcángeles. Y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. En el cielo, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra. De tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de cada uno de nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, le pedimos al Señor que nos acompañe y que nos dé fuerza para hacer bien este camino de conversión, este camino, ¿cuál es mal? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que hoy es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final. Padre, te pedimos que por estos misterios aprendamos a amar los bienes del cielo mientras moderamos los deseos terrenales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos encomendamos a nuestra Madre Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti María, como niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre María, Madre, 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 Madre María. Madre, 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 Madre. Madre María, 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 Madre, 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 Madre. Madre María, 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 Madre. Madre María, Madre. Madre María, Madre María. 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 Gracias.